Les quiero hablar hoy de una experiencia que tuve o una enseñanza que aprendí. Una cosa que me inspiró en 2013, cuando después de 14 años trabajando como profesor en un seminario, que era el sueño de mi vida, por lo cual fui a Roma, terminé otra serie de estudios diferentes a los anteriores que había tenido para una carrera. Ahora me emprendía yo en ese momento de Roma algo que no sabía dónde iba a parar. Y después de 14 años hubo un cambio de, vamos a decir, de liderazgo en el seminario. Yo había estado muy contento. El estudiantado también había estado cambiando. Son tiempos muy controversiales. La gente tiene los ánimos encendidos, se mete mucho en la política. Hay una gran represión en muchas partes. No quiero entrar mucho en eso, pero el hecho es que después de 14 años, de una vida muy estable, etc., a los 59 años de edad me encuentro sin trabajo. Poco a poco se me fue insinuando que no iban a renovar mi contrato anual, porque era lo único que teníamos, incluso especialmente los laicos, ¿no? Contratos anuales que se renovaban o no se renovaban sin tener que tener en cuenta nada, sin ningún derecho. Simplemente no se renovaba. Si un nuevo rector no quería. Quería traer su propia gente que tiene su derecho legal, vamos a decir, ¿no? Entonces yo estaba devastado. Yo había perdido a mi madre y a mi padre muchos años antes, cuando era joven. Pero esta vez, a esta edad, y además el dolor de algo que tiene que ver con la iglesia, a la cual me había entregado, ¿no? Había perdido no solo trabajo, seguridad, sino también un cierto amor, ¿no? ¿Cómo un malestar tenía yo por todo lo que estaba sucediendo y los ánimos y cómo se cometían? O sea, tomaban actitudes que para mí eran muy tristes. El hecho es que lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera con otra cosa, ¿no? Y entonces yo me sentía muy, muy mal. Y una de las cosas que aprendí, o me enteré, era la historia de un gran presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que seguramente todos lo conocen por nombre, por lo menos aquí tienen una foto típica de él, sonriente siempre, un hombre bello, grande, fuerte, de una familia, yo diría que es la nobleza de Estados Unidos. Eran holandeses que vinieron en los principios del estado de Nueva York. Estamos hablando de los años 1600, que para aquí en Estados Unidos es una cosa antiquísima, ¿no? Y una familia que hizo mucho dinero, pero con una gran conciencia social y religiosa. Eran protestantes. Los holandeses muchas veces son gente de grandes principios, ¿no? Puede ser que no sean grandes creyentes siempre, pero a nivel de ética tienen unos principios en general bastante formidables, ¿no? Y esta familia, después de hacer su dinero y todo eso, se volvieron al servicio público, ¿no? Incluso cuando el primo lejano de él, más o menos, Teodoro Roosevelt, fue elegido presidente, y como ejemplo, es una lucha contra los monopolios y los grandes empresarios que controlaban los precios y las condiciones de trabajo y todo eso, dijeron, usted ha traicionado su clase, ¿verdad? Y ese también tuvo que levantarse de una situación de salud precaria de joven y se volvió todo lo opuesto. Se volvió un cazador y un hombre de la naturaleza y de deportes y del boxeo y se iba a África en safari y después se fue a las Amazonas ahí en Brasil y casi se muere, ¿no? Bueno, pero ese no es el tema. Lo que me enteré del otro Roosevelt Franklin era que era un hombre muy bien parecido, muy contento, nada le molestaba mucho, muy positivo, una vida fácil, pero un día a los 39 años se siente un poco mal, se va a la cama temprano, el próximo día casi no puede salir de la cama y en cuestión de dos o tres días estaba paralizado completamente del cuello para abajo y él no sabía qué es lo que era. En el lugar donde estaban ellos en esa época, estamos hablando de los años 20, el médico que lo vio no sabía qué cosa era y después de un par de semanas, el diagnóstico vino de un médico más especializado, tienes poliomielitis, que es lo que se llama la parálisis de los niños, pero a él le dio a los 39 años y entonces comienza un largo periodo de recuperación, de grandes depresiones, poco a poco levantándose. Sí tenía una madre formidabilísima que le había inculcado que cualquier cosa que él se propusiera podía lograrlo. Pero fíjense qué clase de reto le toca a esa edad. Lidiar con una enfermedad que después que mejora un poco, después de la fase inicial, queda totalmente sin movilidad de las piernas. Es decir, tiene que usar unos sostenes, unos braceletes en las piernas que tiene que ponerse, que pesan casi 7 kilos y no puede realmente caminar sin alguien al lado que lo sostenga y caminar muy despacio. Cuando regresa a su trabajo de abogado en Nueva York, hay un cuento muy interesante. Está sostenido siempre con la mano derecha, con el brazo derecho, con el chofer. Y algo pasa, da un mal paso porque estaba tratando de caminar, pero ciertamente con todo este aparato y también con el sostenido por el chofer, en este caso a veces era el hijo, y se resbala y se cae en el piso en medio de este gran edificio en Nueva York de lujo, de abogados y cosas así. Y se levanta sonriendo como si nada le hubiera pasado, como si esto era algo normal, que a él no le molestaba para nada. Es decir, a la misma medida que estaba haciendo tremendo ejercicio para toda la parte superior de su cuerpo, volverla lo más fuerte posible, a la misma vez su espíritu había lidiado con esta situación nueva de salud tan grande. Había tenido unas piernas súper fuertes y bonitas. Se dice, la madre en sus piernas era lo que más me gustaba de él. Pero aquí va en una foto de él en un lugar de esa nación que él fundó en el estado de Georgia. Y pueden ver una foto rara, porque en esa época la prensa no violaba la privacidad de la gente. Así que de Roosevelt no hay casi ninguna foto pública. Ahora sí las hay, pero en esa época no había ninguna. Como lo cargaban para entrar en una máquina, lo sentaban en un asiento alto para que pareciera que estaba parado, cuando estaba sentado. y una serie de trucos para disfrazar su poliomielitis. Si aquí lo ven en una foto rara de la época, porque ahí en ese lugar de esa nación, que era de pura gente con poliomielitis, él se sentía a gusto, normal, y podía compartir con la gente común, que precisamente fue lo que le otorgó esta enfermedad. De un hombre pudiente, de vida cómoda, no le importaban mucho las cosas, se vuelve un hombre recio de decisión y con una grandísima compasión por los menos afortunados. Y toda esa preparación de años, que incluso no se postula para la presidencia en un momento que hubiera sido inoportuno antes de tener polio, porque hubiera perdido en esa época y después a lo mejor se viene abajo todo el proyecto suyo político. Pero cuando se postula para presidente, ya con polio, le van a tocar dos cosas enormes. La gran depresión en la cual tiene que resucitar a este país económicamente. Hoy estamos pasando por algo parecido y peor a lo mejor. Él tuvo que pasar legislación, tuvo que hacer una pila de leyes para ayudar al pobre, lo que es la seguridad social, lo que son proyectos para emplear al máximo de gente, cuidar el ambiente. Y después tenía hasta más proyectos todavía más radicales que nunca se vieron, pero su corazón había cambiado. Y después, ¿qué es lo que le toca? La Segunda Guerra Mundial. Que la nación esta no quería meterse en guerra. Él sabía por su tradición de familia que el mundo era un pequeño, una pequeña aldea, no vamos a decir. Que todos estamos conectados. Y que esto de Hitler, en el año 33, era todavía temprano. Estados Unidos no estaría en la guerra por otros ocho, nueve años. Pero que lo que estaba sucediendo en Europa iba a afectar a todo el mundo. Uno no podía esconderse de esas cosas, meter la cabeza en la arena, ¿no? Entonces, con esa resiedumbre, esa calma tan enorme, fue el líder, vamos a decir, del mundo libre. Poco a poco, con una política muy sagaz, pudo ir ayudando a Inglaterra, que se estaba hundiendo. Inglaterra solita, había caído Francia, Holanda, Bélgica, todos los países habían caído ante los nazis. Inglaterra bombardeada todas las noches y Churchill rogándole, dame tanques, dame barco, dame algo. Nos estamos hundiendo aquí. Y los Estados Unidos no querían ayudar. Él con mucha habilidad, poco susrepticiamente a escondidas, empieza a darle ayuda a Inglaterra. Hasta que cambia la cosa cuando Japón bombardea a los Estados Unidos y ahí sí tiene que declarar la guerra y se mete en la guerra. Y él moviliza a la nación. Él hacía una cosa muy interesante. Él daba charlas por la radio, que decía las charlas de la chimenea, de la hoguera, ¿no? En el sentido del horno, de la chimenea, donde se pone el fuego cuando hay frío, ¿no? Y en 15 minutos dicen que cambiaba el humor de toda la nación. Porque buscaba el bien. No era ningún santo, santo de canonizar, porque tenía sus pecadillos, ¿no? Aquí les muestro una foto él con los niños, ¿no? Sonriéndose una niña en silla de rueda. Para los que vean esto en YouTube. Y alguna otra foto también con otra niña de silla de rueda, ¿no? Él también en silla de rueda, ¿no? Una niña, bueno, quizás esa no tiene polio, pero él está en su silla de rueda. Es una foto bastante inusual. Quiero terminar leyéndoles algo que yo decía en la universidad, porque donde por fin me dieron trabajo después. Entonces, dice que el único límite para realizar el mañana serán las dudas que tenemos hoy. Vayamos adelante con una fe fuerte y activa. Así que yo diría que eso resume el mensaje de Roosevelt, ¿no? Pudo vencer una gran tribulación que lo preparó para ser un gran líder en dos de las crisis peores que se pueden imaginar. Depresión económica, guerra. Y ahora en la crisis que tenemos, también tenemos que tener ese tipo de fe y seguir los ejemplos de gente que nos puede enseñar cómo se vencen las adversidades, incluso las peores. Gracias.